hola espero que tengan un buen día hoy venimos nuevamente con este Mazda323 del 98 y 99 y que vamos a realizar ahora pues estaremos trabajando en lo que es la bomba auxiliar del sistema del embrague la vamos a revisar y veremos si es viable cambiar los sellos o tendremos para cambiar los sellos de la bomba del embrague o del clutch como lo conocemos en el salvador lo primero que necesitamos saber es a dónde está el depósito de la solución del embrague entonces en este Mazda no tenemos depósito para solución de frenos o solución líquido hidráulico para el embrague pero cómo funciona esto aquí podemos ver hay una manguera de conexión esta manguera me alimenta la bomba central del clutch entonces podemos ver que tenemos la bomba y llega la solución directamente a ella luego sale de la línea de empuje hacia la bomba esclavo o la bomba de la caja la bomba auxiliar entonces aquí no contamos con un depósito sino que es el mismo líquido de frenos el mismo depósito que nos suministra para el uso del embrague entonces pero porque vamos a cambiar sellos o porque vamos a trabajar sobre la bomba del embrague porque aquí se nos está bajando el nivel entonces puede ser por dos cosas porque el sistema de frenos está defectuoso o porque tenemos problemas con la bomba del embrague la bomba del embrague está ubicada justamente ahí abajo y se puede observar humedad en su contorno por esa razón que vamos a desarmar esa bomba así que ya sabemos de dónde viene la solución así que tenemos dos opciones en este caso vemos que la solución ya se torna un poco oscura no es su color original entonces la vamos a botar y vamos a aplicar líquido nuevo en caso de que el líquido esté bien o esté limpio o hace poco se ha cambiado o no se vea oscuro como éste entonces ahí se ve no es que el líquido sea azul o sea oscuro sino que ya aparece todo fango como ustedes lo conozcan entonces lo recomendable es extraer en caso de que ustedes tuvieran el líquido bueno ¿qué pueden hacer? para no botarlo solo ponen la tenaza de presión aquí eso sí, no se ponga muy apretada o no se ponga directamente sobre la manguera para que la manguera no se rompa ya en vídeos anteriores hemos podido observar como poner una tenaza de presión para bloquear una manguera y de esa forma no daña la manguera entonces vamos a drenar el líquido de la bomba del coche entonces ahí podemos ver tenemos una llave 8 y esa es la bomba auxiliar del embrague o del cloche y que vamos a hacer vamos a conectarle una manguera, un tubito ahí ya está conectado ya está asegurado ahí y que vamos a hacer con este tubito vamos a direccionar el líquido hacia este es el recipiente de tal forma de no derramarlo y ahora que hacemos vamos aflojar el dreno este ya está pre aflojado entonces lo aflojamos de esa forma ya está libre el paso para el líquido vamos a posicionar bien la manguerita y ahora lo que podemos hacer es para agilizar un poco el proceso presionar el pedal lo voy a presionar un par de veces y venimos a ver si ha salido el líquido entonces este sería el pedal vamos a presionar y ahora vamos a ir a revisar bueno podemos ver tenemos puesto el tubo y acá podemos ver el líquido que bombeamos ya lo tenemos acá entonces tenemos que seguir bombeando hasta extraer todo el líquido para aplicar líquido nuevo si tuviéramos una bomba de vacío sería un poquito más rápido lastima que no contamos con él así que a seguir bombeando bueno pues después de bombear vimos que hasta aquí tiene la conexión el líquido de freno entonces ya sacamos todo el líquido que había aquí pero en la parte superior se conectan el recipiente y por tanto ya no nos permitió sacar este otro esto lo vamos a sacar después ahorita me interesa lo de la bomba del clutch así que ya sacamos el líquido ahora procedemos a bajar la bombita bueno pues para extraer la bomba necesitamos quitar dos pernos los cuales uno sería este que acabo de quitar mientras que el otro sería este este que vamos a quitar por este otro lado de esa forma tenemos desconectada la bomba auxiliar del sistema del embrague entonces ahora veremos si no hay otro perno aparentemente no ya tenemos movilidad entonces allí podemos ver el líquido importante esa toma se puede ver el líquido que se está derramando de la bomba entonces ahora esto es la polvera vamos a quitar la polvera y probablemente ahí salga el líquido que ha quedado atrapado en la polvera y vamos a ver allí podemos ver el líquido y ahora vamos a sacar el cilindro aquí tenemos la bombita que sacamos entonces podemos ver oxidación suciedad pero los sellos van aquí en este pistón entonces necesitamos sacarlo pero como lo sacamos una de las formas más fáciles podemos usar aire comprimido para esto vamos a colocarle el pie y aquí donde va la tubería le vamos a echar aire comprimido y entonces podemos ver que ahí viene para afuera y la corrosión ha evitado que salga entonces limpiamos y volvemos a repetir la maniobra vamos a limpiar entonces aquí ya le hicimos una limpiecita rápida todavía tiene suciedad pero ya está más limpio vamos a aplicar nuevamente vamos a aplicar nuevamente el aire comprimido tenemos el pie solo con medida de seguridad y inyectamos el aire ahí salió ya y suban aquí y vamos acérquense no les de pena podemos ver que tiene su resorte entonces esta sería la pieza que estaríamos reemplazando hay veces viene completa y si no la encontramos completa porque tal vez no no distribuyen este tipo de repuesto para esta marca podemos comprar solo el sello y ocupar todo lo demás entonces pero recomendación cambiarla completa entonces antes de comprar el kit de sello tenemos que verificar que el cilindro no tenga desgaste excesivo entonces vamos a revisar lo que es el cilindro necesitamos limpiarlo para ver y garantizar de que no este cargado cargado se le dice a para las perforaciones que genera el oxido entonces lo vamos a lavar lo vamos a limpiar bien y lo vamos a revisar primer punto que no tenga grada desgaste en la parte en la que ha estado trabajando porque se pudo haber generado un desgaste ya que no estaba ocupando toda la carrera sino que solo ocupaba una parte de su carrera de su carrera a revisar que las paredes no estén cargadas por el oxido si estos dos puntos sale bien pues solo bastaría con una limpieza y montar el sello nuevo sin necesidad de comprar toda la bombita ya que esto es un poco más costoso los sellos son un poco más baratos entonces si tuviéramos tuviéramos el dinero solo lo compramos y nos evitamos este trabajo pero este video es para las personas que no cuentan con muchos recursos y deciden hacer sus trabajos entonces vamos a proceder a generar la limpieza y luego vamos a ver como queda asi que bueno ya tenemos limpia la bombita ahora tenemos que reemplazar estas partes y aqui tenemos el kit nuevo lo podemos ver ahi trae su sello empacado trae su resorte y su polvera entonces vamos a proceder con la instalación para eso necesitamos primero lubricar las paredes del cilindro cuando tengamos lubricadas las paredes del cilindro vamos a introducir el embolo esto esto es para que no se vayan a rayar los labios del sello y de esta forma no nos quede fuga entonces vamos a lubricar acá con un poquito de grasa y luego vamos a proceder a la instalación asi que asi que a lubricarlo bueno entonces podemos ver las paredes del cilindro ya estan lubricadas y aqui tenemos lubricado tambien es una grasita blanca vamos a proceder a su instalación vamos a proceder a su instalación ahora ahora solo nos faltaria instalar su polverita instalamos la polvera y lo montamos entonces como ver aqui ya esta instalado con su pasador no se le olvide colocar el pasador y de esta forma ya tenemos a la bombita como nueva asi que a instalarla bueno pues aqui tenemos la bombita bueno pues ahi tenemos instalada la bomba y tenemos una manguerita que va hacia arriba y bueno pues hacia arriba es toda la solución que le he sacado para sacarle el aire la manguera se deja hacia arriba puesto que las burbujas de aire van a buscar la parte superior y de esa forma mantenemos siempre líquido en la parte inferior eso si hay un retroceso no hay retroceso de aire sino que retroceso de líquido para dejar el sistema hermético y como hacemos presión en el pedal para después abrir el dreno pues es sencillo lo hacemos de esta forma aquí hemos hecho el asiento hacia delante hasta donde da y hemos puesto ese nivel allí para mantener presionado el pedal y luego extraer el aire abrimos el dreno y extraemos el aire esto ya lo repetimos aproximadamente 4 o 5 veces ya se le siente poco de presión al pedal ahora solo faltaría probar que de entre en la velocidad bueno vamos a probar el embrague vamos a encender el motor ahí encendió el motor ahora tenemos que probar dentro de los cambios entonces si de entran ahí se ve la altura a la que está entonces podemos dar por terminado este trabajo así que si te gustó no olvides dejar un like si no estás suscrito al canal suscríbete y nos vemos hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.